Bueno, voy a iniciar nuevamente la grabación. Tuvimos un problema técnico que se apagó el computador por una descarga eléctrica. ¿Tienen algún inconveniente en que grabe? No, profesor. Bueno, muy bien. Voy a iniciar nuevamente a compartir. Por favor, me dicen hasta dónde escucharon. Creo que íbamos acá, ¿cierto? Donde les estaba diciendo, pues, que hubo una época incluso en que se recomendaba mucho consumir fructosa en vez de glucosa, ¿cierto? Pero entonces, fíes y verá que finalmente el producto final de esa fructosa va a ser el gliceraldehído-3-fosfato, que va a entrar hacia dónde? Hacia formación a la glucolisis cuando se necesita, pero también recuerden que es el gliceraldehído-3-fosfato. Y como van a ver más adelante en lípidos, se puede convertir en grasa. Entonces, eso puede ayudar mucho al depósito de grasa. Por eso, eso para adelgazar o para disminuir calorías hay que evaluarlo muy bien. Bueno. Ay, ¿qué hice? Bueno. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué consiste el metabolismo de la fructosa? El metabolismo de la fructosa, este azúcar, entonces, entra al metabolismo y igualmente, como sucede en la glucosa, entonces, necesitamos fosforilarla para que no atraviesen de manera bidireccional, o sea, salen y entran las fructosas. Entonces, lo primero que sucede es una fosforilación y esto se hace con una fructoquinasa que, por supuesto, utiliza ATP. Así, entonces, tenemos como producto la fructosa 1,6-fosfato. Tenemos, entonces, una enzima que es la aldolasa B. Entonces, quiero recordarles, pues, aquí no vamos a entrar en detalles, pero ahorita les muestro un poquitito de la parte clínica, ¿cierto? Que las enfermedades que tienen que ver, el que, pues, entre al curso de errores y datos del metabolismo, ahí vamos a hablar, justamente, entre otras, el jueves, la clase va a ser de eso, de carbohidratos. Bueno, sí, creo que, sí, vamos a ver fructos, las fructosurias, los invito a el que quiera entrar. Bueno, entonces, viene otra enzima que es la aldolasa B. ¿Y qué va a ser esa aldolasa? Fíjese que, entonces, eso que era una exosa, ¿cierto? Esa exosa va a quedar convertida en dos compuestos de tres carbonos, la dihidroacetona fosfato y el gliceraldehido 3-fosfato. Tenemos una enzima complementaria que es la triosa quinaza que lo que va a hacer es fosforilar. Cuando se aumenta ese gliceraldehido, entonces, la triosa le coloca un fosfato, necesita un ATP, se convierte en gliceraldehido 3-fosfato. Tanto la dihidroacetona fosfato como el gliceraldehido fosfato entran a través de la glucólesis para seguir metabolizando, para convertirse en energía. Pero, además de eso, pues, como veremos más adelante, se acopla al metabolismo de los lípidos. Tenemos aquí, quiero mostrarles el ejemplo, la parte de las aplicaciones clínicas, que es lo que se llama las fructosurias hepáticas o también fructosemias, ¿cierto? Donde, básicamente, van a haber tres tipos, no vamos a entrar en detalles de eso, donde, básicamente, con esa fructosa tenemos tres tipos de lugares, donde va a haber una, van a haber variantes genéticas que producen una deficiencia de esta fructoquinasa, de la aldosa B, de la aldosa A y de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta gráfica me gusta mucho porque aquí vemos, entonces, como también ese gliceraldehido 3-fosfato, ¿cierto? Se convierte en glicerol y entra en triglicéridos, por eso, normalmente, cuando ustedes están en su clínica, tener cuidado con la recomendación de endulzantes como fructosa o comer productos como que contengan o sean endulzados con fructosa. Estas enfermedades, entonces, hay una que se llama, hay una fructusuria que es de muy buen pronóstico porque simplemente con quitar los alimentos que son ricos en fructosa, la persona entranormal generalmente no son diagnosticados porque lo que ve la mamá es que cuando empieza a darle frutica al bebé, entonces, el niño empieza con diarreas, vómito y la mamá se lo quita y dejan de comer la fructosa y, pues, llega a pasar desapercibido. Pero las otras pueden llegar a ser muy devastadoras. Bueno, hay un punto importante también es con la fructosa con respecto al sorbitol y lo vemos aquí, que es lo que se llama la ruta del poliol. Entonces, básicamente, esa glucosa a través de una, quiero mostrarles antes esto, es porque normalmente cuando se toman excesos de fructosa tienden también a convertirse en sorbitol. Entonces, y eso se llama la ruta del poliol. Bueno, tenemos una ruta que es la ruta del poliol donde a partir de glucosa por la aldosa reductasa se va a convertir en sorbitol o poliol y ese sorbitol a través de la sorbitol deshidrogenasa se va a convertir en fructosa, que es la que tenemos acá, porque esta enzima es bidireccional. Entonces, igualmente, aquellos elucurantes o, sí, sustancias a base de sorbitol como endulzante ya ven el metabolismo que hace. Tanto este sorbitol deshidrogenasa como reductasa, las deshidrogenasas ustedes saben que utilizan coenzima reductora tipo NADH y las reductasas NADH. Bien, vamos a pasar ahora al, bueno, dudas, preguntas hasta acá. Bien, vamos a pasar ahora al metabolismo de la galactosa. El metabolismo de la galactosa, pues también tiene una importancia muy relevante porque nosotros consumimos muchos alimentos que tienen la galactosa. Normalmente la galactosa tiene restricciones para su consumo cuando hay errores y datos del metabolismo relacionados con la galactosa, que es un grupo de enfermedades que se llaman las galactosemias, pero también tenemos otras como, por ejemplo, algunas glucogenosis que, en las cuales, porque existen transportadores que comparten la glucosa y la galactosa. Si alguien está preguntando, ¿tiene micrófono? Adelante. Profe, en lo que estamos hablando ahorita del sorbitol, entonces un exceso de sorbitol, ¿por qué podría causar, por ejemplo, diarrea? Porque yo he leído que advierten mucho no exceder el consumo de sorbitol porque puede causar esos problemas. Precisamente, mira, aquí está la clavecita, porque cuando hay mucho sorbitol, ¿cierto? Y esta enzima no alcanza, esta enzima de acá vemos que no es bidireccional, o sea, no se convierte en glucosa. Pero esta que es la sorbitol deshidrogenasea sí es bidireccional, como la vemos acá. Es decir, que a partir de fructosa se convierte en sorbitol y a partir de sorbitol en glucosa. Entonces, esa fructosa, cuando se metaboliza, se convierte en gliceraldehidro-3-fosfato y en dihidroacetona-fosfato. Entonces, cuando se comen excesos de eso, eso puede provocar diarrea y las diarreas son con depósitos, incluso a veces de grasa. Y lo otro es porque a veces es tanto, la cantidad tanta de sorbitol y de conversión en fructosa que no salga, no alcanza a ser absorbida, y entonces, pues se elimina por bacteria fecal. Y como recordemos que nosotros tenemos una microbiota, y esa microbiota va a depender, es decir, muchos de los carbohidratos, de los combustibles que comemos, no son el alimento de ellas, entonces, a veces la fructosa provoca que algunas de esas poblaciones bacterianas se incrementen y por lo tanto da diarrea. No sé si me le solucioné su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces con la galactosa. Entonces, la galactosa, como les digo, pues nosotros tenemos, la galactosa también es una exosa, ¿cierto? Y realmente nosotros la galactosa la tenemos muy asociada a los compuestos lácteos, ¿cierto? Lo asociamos con eso porque recordemos que en la lactosa, básicamente es, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, pero entonces esa galactosa no solamente está ahí, sino que está en las legumbres, en las verduras, en las frutas, en los cereales, en las leguminosas, es decir, leguminosas, fríjoles, alberjas, garbanzos, lentejas, en los cereales, maíz, trigo, centeno, linaza, etcétera. Estos, de hecho, y unos son más solubles que otros, los que son mayores solubles, los de mejor digestión y que a veces pueden, son prebióticos, es decir, que son, se llaman prebióticos porque los prebióticos son los compuestos o los combustibles que las poblaciones bacterianas utilizan para, pues para alimentarse y crecer y mantener su población homeostática. Entonces, y esa galactosa es un, es una galactosa que es soluble, ¿cierto? Se tiene unos enlaces tipo beta, no vamos a especificar la parte estructural, y esas son las que están en lengumbres, verduras y fructas. Entonces, los galactósidos también están, hay otros que tenemos en tipo alfa, son cadenas de polisacáridos. Ah, y olvidé una cosa tan importante, muchachos. Qué pena, me voy a tener que volver un poquito, pero ya que he visto los galactósidos, se me olvidó mencionar algo muy importante en la fructosa. Me disculpan que me devuelvo otra vez a la fructosa. Mire, resulta que hay un hipogluestrimiante que hoy en día se utiliza mucho, que se llama el yacón. El yacón es un tubérculo y el carbohidrato que contiene se llama inulina. La inulina son grandes cadenas de fructosas, pues resulta que eso es muy benéfico. Yo he hecho incluso algunos experimentos con ese yacón. Entonces, ese yacón sirve para endulzar, ¿cierto? Y se puede comer así, sabe muy rico, se lo recomiendo. Es como un tubérculo dulce muy delicioso. Y entonces, pero lo interesante de eso es que de esas grandes cadenas de inulina, de fructosa, que es la inulina, solamente se absorben una o dos moléculas por cada cadena de inulina que lo digieren o lo ayudan a quitar las bacterias. Entonces, ya esa fructosa en forma de monosacárido puede atravesar el torrente, pues, el enterocito y pasa a sangre. Entonces, por eso se está utilizando como hipoglicemiante. Cierro el paréntesis. Bueno, igualmente los galactócidos de origen vegetal. Tenemos otros galactocerebrócidos que están principalmente en las vísceras de los animales. Vamos a ver galactocerebrócidos y gangliócidos, es decir, son moléculas complejas que están unidos. Carbohidratos con ácidos grasos y con grupos aminos. Entonces, esos gangliócidos y cerebrócidos están sobre todo en las vísceras animales, o sea, el hígado, el vaso, o sea, la pajarilla, el bofe, que es el pulmón, las tripas que son la, ¿cómo es que se llama eso? Que le gusta tanto a la gente. La, la, ay, ayúdenme. Lo que se comen en. La chunchurria. La chunchurria, eso. Mi amor. La chunchurria. Entonces, tiene galactocerebrosis y gangliosis, y son fuentes también de galactosa. Bueno. Muy bien. Ahora, la galactosa, entonces, que básicamente es esa galactosa que la consumimos en la leche, ¿cierto? Esa galactosa llega al intestino. Aquí voy a aprovechar para decir unas cosas que hoy en día son un poco complicadas. Hay algunos estudios científicos donde claramente nos dicen eso, pero que yo los invito a que ustedes con sus pacientes miren mucho eso. Entonces, la galactosa es hidrolizada en el intestino por la beta galactosa. Galactosidasa, ¿cierto? Y entonces, esta galactosidasa está ubicada en el enterocito, en el borde en cepillo. Y tenemos otro tipo de galactosidasa que está en otros tejidos que es la alfa galactosidasa. Entonces, resulta que, con respecto... Ay, a ver, yo veo... Espérate, espérate, yo miro una cosita así... Perdón. Bueno, entonces, aquí antes de entrar a esto de allí, resulta que la leche, como ustedes saben, nosotros somos mamíferos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos alimentamos de la mama de nuestra progenitora, ¿cierto? O de leche materna, pues, incluso de leche de vaca, pero recuerden que la leche materna en las diferentes especies tiene grandes propiedades porque es muy buena fuente de energía, de proteínas, de grasas, anticuerpos, pues, hay unas grandes ventajas de la leche materna. Nosotros, entonces, como mamíferos tenemos genes para expresar esa beta-galactosidasa y la... Sobre todo la beta-galactosidasa, las alfas galactosidasa sí se expresan durante toda la vida, pero la beta-galactosidasa generalmente empieza a disminuir su expresión génica a partir de los seis años, que es el momento donde el crío en los humanos, ¿no? Donde los niños ya, entonces, pueden, pues, tienen una alimentación completa que les permita alimentarse. Entonces, se ha hablado mucho, hay una, pues, como una gran disputa a nivel científico sobre el consumo de leche o no, ¿cierto? De pronto, alguno de ustedes, sus conocidos, que ya son mayores, han experimentado en ustedes mismos que ya la lactosa antes tomaban leche, derivados y no les pasaba nada. Ahora toman leche, ustedes o esas personas, y entonces ya les da dolor de estómago, les da distensión, se llenan de gases, le dan muchos, le da mucha flatulencia, o sea, peos, le dan muchos eructos, le da diarrea, bueno, la, incluso a veces la materia fecal tiene un olor fétido diferente, ¿cierto? Y es básicamente porque ya no tenemos esa lactasa, esa enzima que nos va a ayudar a digerir esa leche. Está por un lado eso, entonces, generalmente la gente lo nota y se deja, pues, dejan de tomar leche. Pero, hoy en día, con el advenimiento de la, de muchas cosas que se han encontrado en la ciencia, ya, muchachos, la medicina está cambiando rápidamente, desde hace cinco años para acá ha habido, hay unos cambios, tienen que estudiar mucho porque incluso creo que lo que les estamos enseñando nosotros en nuestra escuela está un poquito atrasado. Y es con respecto, ¿por qué se está recomendando tanto que después de, 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 de esa fase de los niños de alimentación, sobre todo en el adulto, dejar la leche y los lácteos? Hay una cosa muy importante y es que resulta que la leche tiene una, tiene una proteína que es supremamente reactiva al sistema inmune, que es la caseína. Entonces, por otro lado, también tenemos que muchas personas, sea que desarrollen unas reacciones alérgicas, inflamatorias con la leche y todos sus derivados, o sea por esta deficiencia de lactose. Entonces, muchas veces, ese consumo de leche y de sus derivados, entonces, hace que la perjonzona tenga, además de las manifestaciones gastrointestinales, tiene además problemas inflamatorios que incluso en, en muchos médicos tratantes de diferentes ámbitos con retirar la lactosa, se pierde el dolor en, en los dolores musculares, articulares, porque se, esa reacción alérgica da, da una reacción de inflamatoria generalizada. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque eso ya es una realidad y ya vamos a ver por qué. Entonces, en el metabolismo de la galactosa tenemos como varias reacciones, esa galactosa entra, ¿cierto? Básicamente tenemos tres grandes, son cuatro, pero hay tres que son muy importantes, que es la galactosa quinasa, la galactosa unoridiltransferasa y la UDP glucosa epimerasa. Entonces, básicamente, miremos cómo una de las mayores fuentes de galactosa, ¿cierto? Aparte de la que les dije que están en las verduras, en los vegetales, etcétera, en la fuente más importante es a través de la lactosa. La lactosa, entonces, es un disacárido que está compuesto por dos azúcares, que es la galactosa y la glucosa. Voy a pasar adelante y me devuelvo. Ay, es que aquí está muy bonito, mírenlo acá. La lactosa tiene dos azúcares, es un disacárido. Tiene la glucosa y la galactosa. Entonces, normalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos la lactasa, que es la que metaboliza este disacárido y lo convierte en galactosa y glucosa. La glucosa va a sus diferentes destinos, pero la galactosa, dependiendo la cantidad de galactosa, y ojo acá, que es muy importante esto, ¿cierto? Normalmente, entonces, esa galactosa se convierte en galactosa o nofosfato, porque la galactosa también es muy importante para crear una serie, o sea, interviene en el metabolismo, donde se intervienen, donde se generan algunos metabolitos intermediarios que son muy importantes. Entonces, la galactosa entra, ¿cierto? Y tiene que fosforilarse, ¿cierto? Y esa fosforilación se da por una galactosa quinasa, que es la que se conoce la GAL-K. Esta gráfica es de esa dura y que también me gusta mucho porque es muy ilustrativa, que es también la que utilizo para errores y datos del metabolismo. Bueno, y entonces, estas que vemos en rojito son las enzimas que están deficientes por un error y nato del metabolismo, que se hereda de padres a hijos, por una deficiencia de alguna de estas enzimas, que es la galactoquinasa o la galactosa 1-uridiltransferasa o la epimerasa. Bueno, entonces, esta glucosa 1-fosfato, ¿cierto? Es tan importante que incluso tenemos cómo hacer como una especie de mantenimiento de esto, ¿cierto? Esa galactosa 1-1-fosfato-uridiltransferasa lo que está haciendo es colocarle un nucleótido, nucleótido. Ese nucleótido es el uridil difosfato galactosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que coge un UTP, un nucleótido de unidintrifosfato, le quita el pirofosfato y se lo adiciona a la glucosa 1-fosfato, ¿correcto? Entonces queda como UDP-gal. Bien, tenemos entonces ese UDP, ¿cierto? Va a los diferentes destinos, pero entonces tenemos cómo convertirlo, ¿cierto? De UDP galactosa a UDP glucosa. Pónganle asterisco a eso porque ahorita lo vamos a volver a ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esta enzima que es la UDP-gal-4-epimerasa? La gale. Bueno, el gen se llama gale, ¿no? La gale entonces lo que nos va a hacer es que le va a quitar ese nucleócido que es de galactosa, lo va a convertir a galactosa. Entonces, perdón, de galactosa a glucosa. Entonces queda en forma de UDP, ¿cierto? Y aquí entonces lo intercambia, por eso se llama epimerasa, intercambia la galactosa por glucosa. Entonces sale la glucosa 1-fosfato. Muy bien. Aquí entonces vemos los errores innatos del metabolismo relacionados con esta. Hay dos que son muy importantes, sobre todo lo que se llama la galactosa, la galactosemia no clásica, que es una deficiencia de la galactoglucoquinasa. Y tenemos la clásica, que es la galactosa 1-de-uridiltransferasa. También tenemos con la gale, pero eso pues no lo vamos a ver acá. Las galactosemias entonces realmente son de una prevalencia importante en el mundo. De hecho, en nuestro nuevo tamizaje ampliado, se incluye tamizar para las galactosemias. Bien. Entonces básicamente lo que va a suceder es que esa galactosa, ese disacario de lactosa, que es partido en glucosa y galactosa, la galactosa, ¿cierto? Normalmente pues ya vimos cómo se metaboliza y casi que se convierte en glucosa y entonces nosotros lo usamos como energía. Pero la galactosemia, ¿cierto? Por no tenerla como convertir, el acúmulo de esa galactosa va a convertirse en un metabolito tóxico que va a producir falla renal, aumento del hígado, cataratas, cataratas y daño cerebral. Pero eso lo vemos luego. Bien. Aquí vemos entonces, ¿cierto? Cómo la gal, el GLUC2, y aquí muy importante para que lo tengan presente, ahorita que vamos a mirar la parte de la glucogenocent, glucogenosíntesis y glucogenolisis. Entonces aquí tenemos los transportadores, hay unos transportadores como el GLUC2, que está presente en el hígado, está presente en el riñón, en el intestino, en el cerebro, bueno. Pero principalmente, o sea, los más abundantes son los GLUC2 en estos órganos de riñón, cere... perdón, hígado, páncreas, intestino y riñón, ¿cierto? Entonces por aquí entra la galactosa, ¿cierto? Y ya vemos entonces la galactosa, cómo va a sus diferentes destinos. La galactosa también es muy importante para hacer lo que se llaman los glicoconjugados, es decir, moléculas, macromoléculas, que van a estar compuestas por algún carbohidrato y otros compuestos, ¿cierto? Bueno. Entonces en las galactosemias, principalmente ese aumento de galactosa, ¡ay! me tengo que volver porque no les mostré algo muy importante. Entonces cuando hay un exceso de galactosa, básicamente como alguna de las enzimas está deficiente, la galactosa, entonces o en presencia de la aldosa reductasa se convierte en galactitión o en presencia de la galactosa deshidrogenasa se convierte en galactonato, ¿cierto? Y resulta que esos compuestos como el galactitión son, pues son muy dañinos y son los que hacen la afección a nivel de, de, por ejemplo, estos niños nacen con cataratas o quedan ciegos, ¿cierto? Por eso es que es muy importante incluirlo dentro del tamizaje metabólico para que, pues evitar que los niños queden ciegos. Pero además de eso, como el UDP galactosa, ya vimos que es muy importante para la conformación de glicoconjugados, entonces para el funcionamiento del cerebro, para el funcionamiento del riñón y del hígado, entonces por eso crea afecciones a nivel de estos órganos. Para entonces el tratamiento de estas galactosemias, estas de las enfermedades que son de muy buen pronóstico porque simplemente con eliminar, sobre todo los productos, la leche y todos sus derivados, pero además de eso, los alimentos que tienen alto contenido de lactosa, entonces simplemente se le inhibe y por lo tanto no va a haber esos excesos de galactitión, los niños no se van a quedar ciegos y no van a tener, pues, todos los daños viscerales que tienen. Cuando hablamos de otros azúcares, que esto pues ya desafortunadamente no tenemos como tiempo para ver esto, que es muy interesante, antes lo vemos un poquito cuando los que vayan a ver los originatos del metabolismo, porque nosotros entonces también consumimos y metabolizamos, como ya vimos en el metabolismo de la fructosa, y son muy importantes porque a partir de eso se hacen una cantidad de azúcares que hacen glico o glucoconjugados como los glicoaminoglicanos, que son tan importantes para las mucosas, para las articulaciones, para los líquidos sinubiales, las glicoproteínas que son tan importantes a nivel de membranas celulares, para toda esta glicómica en la que la exposición de esas glicoproteínas a nivel de membranas se convierten en esas comunicaciones celulares. Entonces aquí les muestro esto que es muy bonito, esto es de la bioquímica de Marx, porque nos muestra cómo, por ejemplo, ahorita que está tan de moda la glucosamina, ¿cierto? Porque a partir de esa glucosamina se pueden producir glicoaminoglicanos, que son los que están en las articulaciones. Bien. Bueno. Vamos a dar cinco minuticos para empezar la parte del glucógeno, el glucógeno sintidíglu, o quieren que sigamos. Hola. ¿Pero se podría dar los encomendios? Profe, ¿cómo usted considera? Sí, coge. Yo recomiendo que hagan un descansito, porque ahorita vamos a ver lo de la glucógeno lisid, glucógeno sintidí, vienen muchas reacciones enzimáticas, entonces es mejor que tomen un tintico, vayan al baño, y recuerden que es mejor hacerlo más espaciadito. Con cinco, diez minutos. ¿Listo, profe? ¿Listo? Entonces, si quiere, empezamos a las seis y cinco, ¿vale? Voy a detener la grabación. Listo, profe.